Que quemada Me di con la güera que sirvió las botellas de vino Yo me di que qué linda me será Para darle un montón de cariño Luego supe que ir a la ruina Del lugar donde andaba metido La floreé y me miré muy sonriente Yo creí que ella estaba pegando Yo insistía y me seguía a la corriente Pero que chueco andaba pisando Porque así era con todos los clientes Sonreía con el que yo alejando Hoy la güera le dije en secreto ¿Cómo ves si se sale conmigo? Se me atoca el sabor de sus besos Y quedarme en sus brazos dormido Me contesta en un tono correcto No señor, yo ya tengo marido Nada más retomé la otra cosa Porque estaba servida y pagada Y esa güera preciosa Grandota nada más Sonreía y me miraba Cada vez se me hacía más graciosa Lástima que ella fuera a casa Me salí del lugar donde estaba Porque ahí yo perdí la perdida Me sentí que ya estaba picado Con deseos de seguir la desnidia Me metí a un cabaret de barriada Por olvidar a la güera querida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.